Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Traemos importantes noticias sobre lo que está aconteciendo en Ayanko, Mazahua, en el departamento La Libertad. Bueno, gracias a cada uno de ustedes los que visitan este canal Impacto El Salvador. Les voy a pedir por favorcito que me regalen de entrada un like para este video. Así para que este video llegue a más personas y ese es el apoyo que les pido. No más que me regalen un like para este video. Muchas gracias y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas en la parte de aquí arriba y actives la campanita de notificación y revises todos los videos que ponemos todos los días. Bueno, pueblo salvadoreño, ustedes han visto lo que ha estado ocurriendo, verdad? Allá en Mazahua, donde la Mara Salvatrucha atentó, bueno, se quebró a una persona, le quitó la vida a una persona inocente, por lo cual el presidente Nayib Bukele activó su ejército y desplegó más de 2.000 miembros de la fuerza, más incluyendo Policía Nacional Civil, para acercar todo lo que es Comazahua y nadie entra y nadie sale del municipio de Comazahua sin ser registrado. Pues bueno, gente, aquí tienen los primeros capturados, verdad? Y siguen las capturas y sigue un masivo operativo por agua, por tierra, por aire y revisando a medio mundo. Veamos estas primeras declaraciones. Gracias. Gracias. La primera matada, la primera matada. La primera matada, la primera matada. Bueno, ahí pueden ver ustedes, ya están los primeros 5 o 6 capturados, incluyendo una cipota que miran ustedes ahí, bien tranquila. Ya dio frutos el operativo y seguirán cayendo más. El presidente dijo y anunció en una hora la clica Wilmer Salvatrucho Loco dejará de existir en el municipio de la Libertad. Donde fue el asesinato para que dejen en paz a la gente. También veamos acá, tenemos más, aquí es cuando lo llevan, pero también veamos las declaraciones del ministro de defensa. ¿Verdad? Vamos a poner prácticamente el momento en que los agarran y toda la conferencia de prensa que se vio ahí en el municipio de... Permítanme, voy a hacerlo por acá. De Comasagua, ¿verdad? De Comasagua, ¿verdad? Aquí van a ver ustedes lo que dijeron las autoridades sobre este caso. Deme un segundito. Vamos a ver, vamos a ver. Por ahí, vamos a ver. Así que pongámosle coco a lo que dicen las autoridades lo que pasó en Comasagua a la Libertad. ...de la Libertad y que ha sido señalada de ser la responsable de un homicidio registrado en el sábado, el sábado 1 de octubre. Usted lo ve en pantalla, ve ahí a los capturados, estos delincuentes que ya están sometidos ante la fuerza de... O con el de Hugo. El que tenga audio, yo aquí tengo el micrófono listo. ...de los ...una franja completa de entretenimiento para una nueva... ¿Qué es el micrófono? 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 El micrófono? ¿Qué es el micrófono? ¿Qué es el micrófono? El micrófono? ¿Qué es 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 el micrófono? Bueno, el trabajo que estamos realizando junto con la Policía Nacional Civil nos ha permitido la ubicación de seis personas que también la colaboración de la población. Ellos fueron ubicados por elementos de la Policía Nacional Civil en el nuevo asentamiento El Rosario que pertenece al municipio de Comazagua. Esta persona, algunos de ellos tienen tatuajes alusivos a la MS, lo que comprueba que son parte de la estructura que opera en este sector, que obviamente son parte de la estructura que cometió el asesinato este día de una persona. Y son los primeros resultados que tenemos. Vamos a seguir realizando este trabajo y en la medida que vayamos teniendo más información y que la Policía continúe haciendo su trabajo de inteligencia, podamos ir ubicando al resto de integrantes de la MS. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, las declaraciones del director de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Arria Sáenz. Bueno, muy buenos días a todos. Este día estamos iniciando el cerco, el cerco en lo que es el municipio de Comazagua y otros lugares aledaños. Lo que pueden presenciar en estos momentos es la captura de seis personas que son sospechosos de pertenecer a los Whitmer, locos, salvatruchos. Es una clica que ha estado operando acá en este municipio y este día iniciamos en la búsqueda y captura de estos miembros de la estructura y así también buscar a los responsables de haber asesinado a un mandador que es originario de este municipio. La Policía Nacional Civil, con el apoyo de la Fuerza Armada, va a estar desarrollando estas actividades y la única finalidad es garantizarle la vida y protegerle los bienes a la familia salvadoreña, a las familias que viven en este municipio de Comazagua. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estas eran las declaraciones. Un preliminar de estos presuntos pandilleros. Se presume que son miembros de la Mara Salvatrucha y que se han encargado de delinquir en este sector. Ustedes pueden observar en estos momentos en imágenes a cada uno de ellos. Recordando, son seis las capturas que por el momento se reportan en este municipio de Comazagua, como ustedes lo pueden observar en las imágenes. Estamos hablando de cinco hombres y una mujer. Bueno, ahí pueden ver, pueblo salvadoreño, que la respuesta ha sido inmediata del presidente Nayib Bukele a través de su gabinete de seguridad y no se va a permitir que quede en la opunidad. Aquí pueden ver ustedes también la PNC ha puesto donde dice continuamos con cero cerco de Comazagua, realizando controles vehiculares, registros de sospechosos en el transporte público y privado con el fin de identificar a Malacate. Ahí pueden ver ustedes cómo las autoridades están parando a los buses particulares y también al transporte público y los están bajando y uno por uno los están registrando para dar con más delincuentes. Vamos a seguir viendo más imágenes como esta. Acá también la Fuerza Armada también anunció y dice nuestros efectivos militares en conjunto con la PNC establecen puntos de control vehicular en Comazagua, la libertad, con el objetivo de ubicar a más delincuentes que traten de escapar. O sea, han cercado todo Comazagua para que no escape nadie. Ahí podemos ver a los agentes ahí checando y dando seguridad en las calles. Aquí también podemos ver donde los soldados están haciendo su trabajo para que nadie se escape. Miren, ahí pueden ver ustedes también acá. Vamos a ver otra foto por acá. Ahora, carro por carro está siendo registrado para que nadie escape de las Fuerzas del Orden. Se desataron la Fuerza del Orden. Aquí también tenemos otra captura en la cual dice Juan José Ramos fue capturado por elementos de las Fuerzas Armadas y se vincula con estructuras pandillerales según las autoridades. En su teléfono encontraron evidencias, audios que le delataron por lo que procedieron a la captura. Bueno, aquí ya capturaron a otro que en el teléfono tenía audios que lo comprometía con vínculos con las pandillas. Ahí podemos ver al señor. Ahí lo llevan ya de la lengua las autoridades. Ahí está. Miren, para que vean que andan con todos los muchachos. Continuemos con esto. Vamos a ver, por aquí tengo más. Aquí fue capturado otro cipotón. Miren, aquí dice en el Cantón Los Amates Comasagua. Los elementos de la PNC capturaron a Brian L.S.R. Hernández Rodríguez. Será procesado por el delito de agrupación. Bien morro. Miren esto, bien morro. Bajarán a poner en la cárcel. Miren, cipotones. Miren, ahí lo llevan y lo van a zampar ahí también al corralón. Mira cómo queda el corralón. Bueno, ahí pueden ver más imágenes de las capturas que se están. Mira, que van a poner cuando lo llevan. Ya van a ver. Vamos a ver. Vamos a ir viendo más imágenes sobre este caso de lo que está pasando. Aquí pueden ver ustedes las imágenes inéditas de los que han sido capturados. Ahí pueden verlo. Aquí está a todo color. Vamos a ver. Vamos a ver si se mueve para acá esto. Aquí. Vaya, miren ahí para que se miren bien centrado. Para que miren las caras de los primeros que han sido capturados, pueblo salvadoreño. Vamos a ver. Aquí hay otros. Aquí. Este es uno de los mismos donde los llevan. Ahí ya capturados por lo que hicieron. Hicieron imágenes las cuales están aplaudiendo al pueblo salvadoreño por la pronta reacción de las Fuerzas Armadas y del presidente Nayib Bukele. Vamos a ver aquí también. Aquí pueden ver ustedes. Les voy a enseñar otro video. Cómo está transcurriendo las horas en Comasagua y lo que está haciendo la Fuerza Armada y la policía. Y poniendo retenes para registrar a todos los buses y carros particulares. Porque ahorita ustedes solo vieron fotos, pero ahora es video. Vamos a ver. Algo muy importante. No se te olvide. Regalame un like para este video. Por favor. Una manito arriba. Regálame un like. Regalame 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 un like. Bueno, ha sido intenso el operativo que se está viviendo allá en Comasagua. También aquí el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arrasia Chica. Detalles que se hayan capturado a seis sospechosos de una estructura que ha estado operando en el municipio de Comasagua. Y siguen las fotos. Miren la mirada de este. Como que no me estén tomando fotos. Bien bravos, mira. Vaya, ahí están uno de los capturados. Seguimos con las demás fotos. Este es Zipotón también. Vamos a continuar acá. Vaya. Y aquí fue cuando ya los habían capturado, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué piensa el pueblo salvadoreño de esto? ¿Cómo se vive en las calles, en las colonias, en todo El Salvador? Aquí nos trae un reporte de cómo se siente el pueblo salvadoreño. Ahora viva en un contraste, en comparación con otros gobiernos. Veamos lo que ha ocurrido en una de las comunidades de nuestro país en virtud de esas estrategias de seguridad que han traído tranquilidad y paz a decenas, a millares de familias en nuestro país. Estos pasajes no son desconocidos para muchos. En ellos se filmaron reportajes y hasta documentales. Acá es donde una facción de la pandilla 18, liderada por el alias Viejo Lín, ahora encarcelado, se fortaleció con el auspicio de los gobiernos pasados. Ahora mismo caminamos por pasajes donde no cualquiera se atrevía a entrar. Y el que entraba solo era con autorización de aquellos sujetos que dominaban el sector. Pero hoy es diferente. La policía tomó el control y ahora esta es una comunidad segura. ¿Ya no es lo mismo? Ya no. Es un poco complicado hablar del pasado y compararlo con hoy, pero hay una diferencia grande. Sí, bastante, bastante diferencia. Este es el reparto de la campanera de Sollapango, hogar de miles y cuya fama se remonta a crímenes que ahí sucedieron. Pero ahora otros incluso hasta se toman fotos. Los escolares transitan libres por las calles. Los comerciantes también. Ahora entran por decenas. Incluso los repartidores de comida rápida. Recorrimos desde la entrada hasta el punto de buses, donde también los motoristas confirman que la situación ya no es igual. Está bien todo, en verdad, y ahí vamos, ¿verdad? ¿Se trabaja más tranquilo? Sí, se trabaja un poco más tranquilo. Estamos bien ahí. ¿Verdad? Sí, los niños pueden jugar aquí afuera. Hoy son otros tiempos. Sí. Antes uno no sentía más tranquilidad porque había veces no se sentía aquella papa. Ahora sale uno, se siente la paz por donde quiera. En las paredes donde los pandilleros marcaban su territorio, ahora se crearon murales y los habitantes viven mejor. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Bueno, pueblo salvadoreño, ahí pudieron ver ustedes cómo se vivió en El Salvador y cómo ha reaccionado de inmediato el gobierno de El Salvador con la captura preliminares de seis sujetos de la estructura Mara Salvatrucha. Aunque no descartan más detenciones en las próximas horas, ya que no se van a mover los dos mil soldados que ha mandado el presidente. Continúan la búsqueda por casa por casa y registraron a medio mundo hasta dar con más más actores intelectuales y donde el presidente de la República Nayib Bukele ha ratificado que un par de horas dejará de existir. Esa clica en Comasagua, la libertad sin antes pedirte que regales un like para esta transmisión, perdón, para este en vivo. Y si no has visto los videos de antier, de ayer y de hoy, los mires y compartas estos videos a través de Facebook, Instagram, Twitter para que seamos más. Y puedes suscribirte a este canal en la parte de aquí arribita y activar la campanita de notificación. Nos vemos más tarde con otro video. Para informarte que ya agarraron a Sey y que sigue el cerco militar en Comasagua, la libertad. Muchas gracias por apoyar este canal a través de tu visita. Cada uno de ustedes sea bienvenido.